y más solidario. Está en línea Viviana Izaguirre, ella es fundadora de la Asociación Civil Todo por Todos. Buenas tardes Viviana, bienvenida, Guillermina Rizzo te saluda. Buenas tardes Guillermina, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Y bueno, contale a nuestros oyentes, esta Asociación Civil Todo por Todos que fundaste, ¿cómo nació? Nació, va a ser 10 años ya en octubre, nació, yo siempre digo de casualidad, porque habíamos viajado en el 2013 a Río de Janeiro a la Jornada Mundial de la Juventud con mi marido y nuestros dos hijos a ver el Papa Francisco, viste que justo habían nombrado al Papa. Sí, recién electo. Claro, recién electo, tal cual. Bueno, en el medio de una multitud conocimos de casualidad una religiosa de la congregación de la Misericordia, una congregación con la que teníamos mucho vínculo y tenemos hasta el día de la fecha, nuestros hijos son egresados de un colegio de esa congregación, yo hice parte de la primaria y del secundario también en otro colegio pero en la misma congregación, o sea, había un fuerte vínculo. Bueno, la cuestión es que en el medio de una multitud nos acercamos a esta religiosa por una apuesta, porque yo la vi vestida de gris, supuse que era la Misericordia y bueno, efectivamente era. La cuestión es que nos sacamos una foto con Betty, lo único que supimos que vivía en el Chaco, ahí a la entradita el Impenetrable, y se golpeó a Francisco y bueno, imagínate, nos sacamos una foto y nunca más vimos la religiosa. Sí. Cuando volvimos, le dije a mi marido que había venido con la inquietud de cosas que había planteado el Papa, como salir de las propias comodidades, cuidar las infancias, la tercera edad, y que me había acordado de esta religiosa. Bueno, teníamos como cierto detalle, yo estaba en Altagracia, provincia de Córdoba, y la monja la echaba con mil kilómetros en el medio. Bueno, y no tenía cómo ubicarla. Bueno, y se hizo hasta que la ubiqué, y eso fue en agosto del dos mil trece, y en octubre de ese dos mil trece, con miles de historias en el medio, alquilé una tráfic y me fui con un par de amigos, algunos profesionales de salud, pues yo soy médica. Entonces, bueno, y nos fuimos por primera vez al Chaco, a una localidad muy chiquitita, que se llama Tacoposo, y de allí entramos al Impenetrable con ella y otros religiosos de la misma congregación, que es el lugar donde ellas aún viven. Y bueno, a partir de ese momento, yo, cuando volvimos, siempre, yo se ríe, porque me dijo, bueno, ya está, como diciendo, ya le diste la razón al Papa, hay que hacer algo. Entonces dije, no, acá voy a volver, pero vuelvo distinto. Y bueno, a partir de ahí fui modificando cosas, agregando... ¿Qué fue el volver distinto, Viviana? Con más cantidad de profesionales, porque yo vi que una de las grandes carencias que tiene la gente es el tema de la salud. Ellos están muy alejados de los centros urbanizados, por caminos inaccesibles. Cuando realmente uno dice el impenetrable, es impenetrable por caminos, impenetrable la salud también, la asistencia. Entonces, bueno, volví con una farmacia armada, con farmacéuticos, con diferentes especialidades en medicina. Y después fui agregando kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Bueno, hoy somos ya un equipo interdisciplinario, que tenemos hasta veterinarios que van, convenios con universidades y llevamos estudiantes de medicina y de veterinaria de distintos puntos del país. Entonces, ese fue el volver distinto, el volver con una atención primaria a la salud completamente integral para la gente. Y ahí, ¿qué te dice tu marido ahora? Y ahora está totalmente involucrado. Imagínate, lleva 10 años involucrado en esto, igual que nuestros hijos. Nada, ya ha quedado como una anécdota eso realmente, que por culpa del Papa estamos donde estamos, decimos. Viviana, y decís, bueno, ya son 10 años haciendo esta tarea. ¿Con qué frecuencia viajan? Porque, bueno, vos recién hacías mención que el impenetrable es muy difícil la llegada y no es por allí. Nosotros todos los martes damos a conocer alguna historia en este punto solidario. Y, bueno, sabemos que por allí el que tiene una asociación civil acá en Ciudad de Buenos Aires o sobre el asfalto, como digo yo, la tiene más fácil. ¿Cómo haces para organizar toda esta logística y con qué ayuda contás? Porque solo no se puede. La realidad es que lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo con la ayuda de la gente. Los medios que utilizamos económicos son los propios, los hermanos, los hijos, los esposos, las esposas, los primos, los tíos, alguna que otra empresa y nada más. Al Estado nunca le hemos pedido ni nos han ofrecido. Lo estamos haciendo solo, prácticamente con la compañía de los amigos, los digo yo, con el aporte de los amigos. Pero nada más que eso. Costar cuesta un montón desde lo económico y el tiempo. Nadie vive de la fundación, ni siquiera yo que soy la fundadora. Vivimos de la fundación, cada uno tenemos nuestros propios trabajos. Y, bueno, y cada operativo es costoso. El último operativo que tuvimos, que fui a las comunidades huichí, a salta, la embarcación y de allí entramos a las comunidades porque vamos a diferentes lugares del país, bueno, ese operativo nos salió casi un millón de pesos. Entonces, es costoso. Es costoso porque las camionetas, bueno, obviamente, llevan combustible. No hace falta que te cuente el precio del combustible porque todos lo conocemos. Pero, bueno, las cosas se van acomodando para cada viaje y van saliendo. Ese es un tema, es un costo. Y después el otro tema es la farmacia. Nosotros a la gente le dejamos la medicación hasta para un año si son enfermedades crónicas. Entonces, bueno, por suerte contamos con algunos laboratorios que nos donan, visitadores médicos, algunos sanatorios importantes en Córdoba que, bueno, nos van donando. Pero, bueno, armar una farmacia cuesta mucho. Aparte, cuesta tiempo, cuesta, cuesta logística y cuando no hay determinados medicamentos que los farmacéuticos nos dicen y me dicen, no hay tal cosa, se compra. Porque no podemos ir a un lugar y no tener algún medicamento que es de uso cotidiano. Lo tenemos que tener. Lo mismo el material para los odontólogos para que puedan hacer extracciones, para que puedan operar, necesitar las anestesias. Todo eso es a precio dólar o, no sé, los espéculos para hacer los PAP o lo que sea a nivel ginecológico. Después que leer las muestras, todo tiene costo. Pero, bueno, vamos acomodando por suerte y se va haciendo. Y, por ejemplo, Viviana, vos decís recién que la última misión fue alrededor de un millón de pesos. ¿En cuántas personas impactan cuando ustedes van? Y la comunidad huichí, en historia clínica, nosotros tenemos nuestras propias historias clínicas, vimos, estuvimos tres días trabajando, se trabaja de sol a sol, literalmente, y vimos cerca de 700 personas. Contadas, digamos, por historia clínica. En el medio ves un montón de gente que no alcanzas a hacer historia, porque por ahí, no sé, los huichís, sobre todo, te vas a una toldería donde no tenés ni dónde sentarte, mucho menos escribir en historia clínica. De todas maneras, obviamente, la gente la ve y haces todo. O vas a una toldería y vas por dos y aparecieron doce más, porque vinieron todos los otros hijos. Y, bueno, por ahí no tenés dónde apoyar y a la gente la ve. Entonces, eso es lo contabilizado concreto donde uno saca las estadísticas y es lo que nos sirve para después volver a verlo. Nosotros la gente la volvemos a ver cuando vamos a la próxima vez. Hacemos el seguimiento. Entonces, eso es lo contabilizado. En el medio ves un montón de gente más que en realidad quedan como en el aire, digamos. Sí, y yo me quedo pensando, ¿no? Porque obviamente para personas que vivimos de nuestro trabajo, decir un millón es mucho. Pero por ahí uno cuando ve, ¿no? Cuánto se gasta en campañas políticas, en afiches. Yo recién cuando venía a la radio era como una galería. En cada esquina eran distintos colores, distintos banners, distintos volantes que entregaban y todo eso es dinero, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con qué priorizamos como sociedad y como país. Y reflexión propia, ¿no? Pero, ¿cuál es la problemática por allí más frecuente, lo más recurrente, misión tras misión, que decís, esto no podemos revertirlo? La desnutrición. ¡Ja! La desnutrición es lo número uno. La falta de... Hay como distintas realidades. Nosotros estamos haciendo tres comunidades distintas. Una es la huichi en Salta, la otra es en Chaco, pero en la zona que vamos en Impenetrable no hay huichis, son criollos. Y después en Santiago del Estero, San José del Boquerón, que es una comunidad jesuita. En orden de mejor a peor, por decir de alguna manera, los que mejor están son esa comunidad de Santiago, luego los chaqueños y por último los huichis. Y las problemáticas son distintas. Distinta. En Boquerón no hay desnutrición, hay obesidad por exceso de harinas, que también habla de ciertas carencias de alimento. En el Chaco hay desnutrición, hay un mix importante, pero en los huichis hay desnutrición. No ves un obeso ni por casualidad, porque ni siquiera las harinas llegan. Entonces, eso por un lado. En lo que es salud y en lo que es educación, los del Chaco son niños muy preparados, las maestras son unas divinas, son mamá, médico, maestro, son de todo, son escuelas, rancho, los niños viven ahí, los niños son re preparados. Pero el problema ahí es que no logran salir para hacer el secundario, porque los papás tienen que contar con niños y demás. Boquerón, si tienen secundario, ya es otra realidad. Y los huichis, no. Eso es mi vida. Nosotros como Estado, digo, los hemos tratado de, los hemos avasallado, porque hemos ido a decirle evidentemente que lo nuestro es lo mejor y que por acá va la historia y no hemos sabido acercarnos. Esos tienen lo propio y no hemos sabido acercarnos. Entonces, la diferencia cultural que hay es tremenda, es tremenda. Entonces, cuando vos arrancás con eso, ya es difícil, todo es difícil. Hasta comunicarte, ellos siguen hablando huichis muchos. Saben el castellano, pero ellos tienen su propio dialecto. Y se ponen a hablar en huichis y no entienden nada. Por más que hemos tratado de aprender, no es tan fácil. Bien. Bueno, Viviana, se nos termina el programa. Seguiría hablando y, bueno, éxitos y felicitaciones por tan admirable tarea. No, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos contar este trabajo. Gracias. Era Viviana Izaguirre, fundadora de la Fundación Todo por Todos. Gracias. Gracias.